La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos 31 al 35. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo Jesús dijo, ¿Con quién compararé a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos niños que se sientan a jugar en la plaza y se gritan los unos a los otros. Tocamos la flauta y no han bailado. Cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y ustedes dijeron, Ese es tan demoniado. Y vino el hijo del hombre que come y bebe, y dicen, Este hombre es un glotón y un bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Pero solo aquellos que tienen la sabiduría de Dios son quienes lo reconocen. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde nuestra tarea es descubrir el mensaje de salvación en tu vida. El Señor tiene palabras de vida eterna y nosotros estamos para comunicarla. Jesús hace hoy una comparación de esta generación que parece que se ha repetido por cientos de años. Tocan la flauta y no bailan, cantan canciones tristes y no han llorado. Así sigue siendo nuestras generaciones. Si la iglesia hace esto, malo. Si no lo hace, malo. Vivimos criticando, pero no haciendo. No nos comprometemos. No formamos parte de algo. Eso sí, somos cristianos o somos católicos cuando necesitamos, cuando nos conviene. Pero del resto, vivimos desligados del Evangelio. ¡Qué triste! Por eso es tan fácil criticar a la iglesia y decir, ese es tan demoniado, ese es un amigo de publicanos y pecadores. Bien lo dice el texto del Evangelio. Sácate la viga del ojo antes de querer sacar la pajita del ojo de tu hermano. Comprometete. Tú realmente estás comprometido con el Evangelio, con Jesucristo y su iglesia. Porque si no has leído bien la Escritura, Jesús fundó una iglesia. Sí fundó una iglesia. Y en ella, Él colocó los instrumentos de salvación. ¿Estás en ella o no? ¿Estás en el equipo o no? De lo contrario, entonces, estar en la banca es de cristianos mediocres. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más. Y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.